El séptimo día de ofensiva israelí contra Gaza. Esta noche el ejército bombardeó más de 100 objetivos. Según la información de Israel, son edificios, túneles y almacenes utilizados por terroristas. Las víctimas de estos ataques superan el centenar de muertos y el millar de heridos. Gaza despide a sus muertos con dolor, pero también con ira hacia Israel. Este es uno de los funerales más numerosos, el de la familia Aldalú, que enterró ayer nueve de sus miembros, cuatro de ellos niños. Su casa fue bombardeada y reducida a escombros. El dolor es inmenso. Una mujer de la familia dice que todos seremos mártires y que su Dios castigará a los israelíes por ello. Mientras tanto, Israel ha decidido aplazar el inicio de una incursión terrestre en la franja de Gaza y dar tiempo a la negociación para un alto el fuego. Tel Aviv quiere una paz duradera y que las garantice el Cairo. Las milicias palestinas piden el fin de los bombardeos y ataques selectivos y el levantamiento del bloqueo a Gaza.